En cada beso, con soñar, con dulzura ¡Salud! ¡Salud! ¡Sale! ¡Papá y Charlie! A veces te quiero, tu me regreso Con la sonrisa de tus labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos nos volveremos a ver dentro de diez mi lenta y mi amor cuando te empujer yo me lucharé una mañana a platicar de llamar si fueras mi hermana voy a oír de tu voz y por el amor de esa mañana y hoy comprendo que por eso me entregas tu hermosura y me des en cada beso como un soñar como un solar en cada beso